Ya estamos aquí en Sexo con Roberta en este segmento donde por supuesto traemos para ti diferentes secciones y esta de cosas extrañas que pasan en el mundo en torno a la sexualidad Y ahora la verdad es que me parece muy padre finalmente traer una noticia tan interesante de México y es que aquí en un investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, la Universidad Autónoma de México, de nombre Alberto Darson, ha descubierto un nuevo método anticonceptivo para el cual no sería necesario utilizar hormonas y que por supuesto también es reversible Resulta que esto se fundamenta en el hecho de que los espermatozoides como otro tipo de células también poseen canales iónicos que permiten poder estar intercambiando sustancias químicas y de esta manera se mueven y fecundan Entonces lo que ha creado es una sustancia que impide el intercambio químico entre el espermatozoide y el óvulo y entonces esto estaría orientado hacia los hombres Va a ser efectivo, no hormonal y es totalmente reversible porque bueno en cuanto el hombre deje de estarlo tomando pues simplemente se restaura esta habilidad de los espermatozoides Él literalmente dice llevamos muchos años tratando de entender cómo se mueven las sustancias a través de la membrana del espermatozoide y tenemos pistas para poder llegar a un inhibidor específico que puede interrumpir su capacidad para fecundar Así que si inhiben los cambios de la concentración iónica dentro de la membrana y fuera de la membrana del espermatozoide así se podrá impedir que se dé la fecundación Ahora solamente falta encontrar el bloqueador que intervenga en este proceso Entonces bueno aquella sueño de muchas veces que las mujeres han dicho ¿Por qué nada más yo tengo que estarme cuidando? Pues pareciera que gracias a las investigaciones en la UNAM pronto también será posible que sea responsabilidad de los hombres ¿Cómo es esto? Muy bien y sobre todo sería como una espermaticidad pero sin la lata de los espermaticidas Y sobre todo sin el tener que estarlo utilizando cada como dices tú la lata ¿no? pero bueno explicando un poquito más que es que lo tengas que utilizar en ese momento y todo eso o sea el hombre estará tomando O sea irritación que si el gel que si el aceitito lo que se use algunas personas no les gusta O irrita o demás ¿no? Entonces fíjate ya le vas a estar suministrando su pastillita Ahora vamos a ver esta es la parte interesante ¿no? A ver si también los hombres van a hacer las gracias de las mujeres de no tomarse las pastillas y embarazarlas de en contra de la voluntad Bueno bueno ya estaremos Dios nos los permite todavía en algunos años platicando acerca de qué pasa cuando los hombres no se toman la pastilla y las mujeres se embarazan sin querer Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia Somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta Somos tu mejor opción, eres 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 tu mejor op